La humorista ha pasado prácticamente de todo a nada, fuera de Got Talent conduciendo un concurso que hace aguas y que ya tiene fecha de caducidad, y lo más importante, con un papel como presentadora de Sálvame no ya secundario, sino de reparto. Bien es cierto que Paz Padilla volvía hoy a Sálvame y hablaba abiertamente de su despido, el cual ha acaparado muchos titulares, sin haberse, eso sí, llegado a confirmar. La gaditana, con su humor habitual, hablaba de ello e incluso se emocionaba, y aunque es cierto que su protagonismo está venido a menos, Padilla lanzaba un mensaje de optimismo, anunciando irónicamente que pese a su despido de Telecinco, va a presentar las campanadas de Mediaset junto a Carlos Sobera, un mensaje con el que despeja las dudas de su adiós de la cadena, aunque con ciertas incógnitas, y es que sus apariciones son cada vez más residuales. ¡Gracias!